El zorro rojo es un mamífero que habita en Norteamérica, en el norte de África, en casi todo el continente asiático, en Europa y en Australia. Llega a medir 1.5 metros de largo y su peso ronda por los 14 kilogramos. Se alimenta de rodores, insectos, frutas, topos, aves y reptiles pequeños. Viven en bosques, praderas, zonas costeras y zonas templadas. Pueden alcanzar una velocidad de 48 kilómetros por hora. Actualmente no se encuentra amenazado, aunque su casa es muy común debido a su piel tan fina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.